...que alguien no dirá... Cuando un artista pega en el escenario y alguien pide una canción, el artista está para eso, para complacerlo, me voy a complacerlo, me voy a complacerlo, me voy a complacerlo, me voy a complacerlo. Me voy a complacerlo, me voy a complacerlo, me voy a complacerlo. Me voy a complacerlo, me voy a complacerlo, me voy a complacerlo. 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 Gracias por ver el video.